Y los prometidos deuda, había dicho que iba a ser un videito tratando de usar lo que es xCloud ya que llegó a Argentina la semana pasada y quería ver si era posible a través de VPN, de una simple VPN poder conectarme a lo que es la xCloud a través de la aplicación de Game Pass en celular Bueno, ahí podemos ver el fondo de pantalla de Obi-Wan Kenobi y espero que la estén viendo y vamos a hacer esto súper transparente Como pueden ver estoy conectado al 4G Voy a hacer un speedtest para que vean que realmente estoy conectado a la red que dije que estoy y que no estoy conectado a nada todavía Vamos rápidamente a hacer un speedtest Y ya con el speedtest terminado podemos ver que estoy conectado a la red de Chile que cuál es esta mi velocidad de subida y de bajada Nada más que eso Bien, ahora vamos a ver la aplicación de Xbox Game Pass Y el hecho de estar en Chile no me va a permitir jugar juegos en línea Voy a pasarme acá, moverme un poquito por acá De aquí me salte un mensaje y puede que la región en la que te encuentras tenga restricciones para jugar en nube Así que si le hago clic a Corus por ejemplo No me va a dejar, solamente va a decir que la puedo instalar en mi dispositivo Y nada más que eso Así que vamos a salir de la aplicación De hecho la voy a cerrar por completo Vamos a usar la VPN que aquí ya tengo VPN LAT que es la aplicación que estoy usando Pero si tú tienes una VPN propia a la cual confías mucho Utilízala Yo la uso porque nada más que nada tengo la VPN de Argentina Así que me voy a conectarme acá Ah, típicas propagandas Voy a usar una de Buenos Aires Voy a usar esta de acá Ok, ya me aparece acá Voy a colocarle el Conectar Y ya estoy conectado a la red de Buenos Aires Vamos a hacer una prueba Voy a salir de acá Vamos a minimizar Y otro Speedtest Bueno, aquí no creo que funcione mucho Pero, a ver, inicio Ahí me está buscando un conector O un servidor de Buenos Aires Para hacer una prueba Así que por lo tanto podemos asumir De que estamos conectados A la red de Argentina Mira, ya estáis Bueno, la conexión no es lo mejor, pero es lo que hay, así que vamos a quedarnos con eso, esto es solamente para la prueba, vamos a conectarnos de nuevo al Xbox Game Pass. Perfecto, están los juegos de consola, los juegos de PC, los juegos de la nube, vamos a probar a ver un jueguito que sea como el Hades, por ejemplo, y te das cuenta que ahora me sale la opción de jugar, para que esto sea transparente, la primera prueba la hice con el Corus, así que voy a, o Chorus en realidad, ¿por qué digo Corus? Me da ahora la opción de jugar, pero como sé que este juego es un poco más pesado, no lo voy a hacer, voy a jugar el Hades, porque aparte tiene esta, jugar con la función fácil, así que voy a colocar el Hades, voy a colocar el jugar, y ahora ya podemos ver que se empieza a lanzar la aplicación. Sí, se va a tardar un poco, perdón, se va a tardar un poco, claramente porque la conexión no es la mejor que existe en este momento, pero si te ves ahí están todos los controles que tenemos, y ahí empieza el juego ya, el Hades, así que, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Voy a sincronizarme los datos, porque también jugué un poquito de Hades en algún momento. Ya, y ahí estamos, parece, para jugar. Ah, ahí sí, me voy a colocar jugar, me empieza a darle indicaciones, vamos con el Hades y solamente quiero hacer la demostración de que se puede jugar. Y vamos a ver. Y sí, los controles funcionan bien, digamos que lo estoy jugando con un Xiaomi Redmi Note 9, así que probablemente sea más fluido si lo juegas con otro tipo de celular que tenga una, sea de una gama más alta. Pero, podemos ver que funciona, funciona completamente conectar la VPN y ponerte a jugar con tu aplicación de Xbox Game Pass, jugar xCloud conectándote a la VPN de Argentina. Bien, ahora tenemos muchas más opciones para procrastinar en el trabajo. Bien, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete, mira mi video sugerido y mi último video que te podría interesar. Fui, Gamer Oculto, noticias, gameplays y opinión, game on.